¿Hasta dónde lanzarás hoy? Yo creo que vamos a acabar la temporada Oye, ¿qué es el VIP? Pero hoy hablando del VIP Un millón de puntos VIP ¿Qué es el VIP? Es que no sé lo que es ¿Para qué sirve eso? El VIP es una subinfinita, creo No, no es eso, ¿no? No, creo que es como un seguidor especial, ¿no? Pero no, subinfinita no es Creo No soy yo tampoco un experto en Twitch Pero creo que es como un seguidor especial, ¿no? Y que se te ve diferente en el chat, tío, eso Creo que es eso No soy ningún experto en Twitch, la verdad Sí, sí, como un seguidor especial, sí Es lo que yo tenía entendido Es lo que yo tenía entendido Ah, que tiene los beneficios en Zoom Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Entiendo Sí, hombre, si pongo lo de Sí, si pongo que alguna de las recompensas sea el ser VIP Tiene que ser Muchísimos, muchísimos puntos, ¿eh? Arsenal-Chelsea El Chelsea espera A ver, a ver, a ver El Chelsea espera repetir su victoria ante el Arsenal Será en Premier porque en Copa me echaron Será en Premier porque en Copa me echaron Pues sí Intentaremos repetir esa victoria contra el Arsenal Porque el Liverpool vuelve a ganar Se mantiene A cuatro puntos Vamos a ver quién se enfrenta en esta jornada Vamos a ir mirando un poco el calendario Porque el Liverpool se enfrenta fuera de casa al Leicester Podría perder Podría perder El equipo está Perfectamente El equipo está perfectamente Y yo viendo el equipo perfectamente Es que poco cambiaría Poco cambiaría, la verdad Están todos contentos Están todos bien Mira, voy a sacar a Declan Rice Pues mira, por hacer un cambio Por hacer un cambio Voy a sacar a Hatson Odoi Por hacer un cambio Tomori Por Bamecano Por hacer un cambio Por hacer un cambio Porque son jugadores que están jugando realmente muy poco Teniendo muy poca participación Simplemente por dejar ahí a los chavales Oye, que hay una oportunidad, ¿no? Aunque sea el Arsenal Que es un partido muy grande Pero Yo creo que pueden hacerlo bien Yo creo que pueden hacerlo bien Y si no, pues mira, pues Tenemos a los Pulisic, Kanté O Mecano en el banquillo En caso de que tengan que salir ¿Puedo encontrar el Arsenal? Por lo visto ganamos al Arsenal en la Premier No ganamos en la FA Cup Donde Nos ganaron 0-1 Con un gol En el minuto 3 De descuento De la primera parte de la prórroga Cuando el árbitro añadió un minuto Predicción Podría haber puesto predicción Ya ha empezado el partido Bueno, entregarlo, pongo y eso Paso Paso, habrá predicción antes del partido contra el Barça Ojos ha jugado Ojos Bueno, 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 bueno Werner con Pogba Con Habits Todo lo que no hicieron En el partido de Copa Lo han hecho en 3 minutos De este partido de Premier El equipo tiene ganas de ganar la Premier El equipo quiere ganar esta Premier League Sabe que este partido Es de los más importantes que quedan Y han empezado fuertes Han empezado muy fuertes Muy fuertes Muy fuertes Es que de lo que nos queda Nos queda Arsenal y City Del Big Six Y Bueno, es que ganando este partido Ya solo nos quedaría el Manchester City Un rival así Superpotente Ha salvado Donnarumma A ver, es el Arsenal Tiene calidad Alguna llegará En el de Copa no llegaron Pero aquí han llegado una vez Y He salvado Donnarumma Que joder, para eso tenemos ahí Portero de calidad Esto del saque de puerta Mirad donde está Chilwell Esto del saque de puerta Chilwell se vaya Al área rival Ya no Chilwell Cualquier lateral Se vaya al área rival No tiene ningún sentido ¿Cuál es? ¿Cuál es el La instrucción que yo le he dado a Chilwell Para que se vaya a presionar hasta ahí? No puedes saber Es como si se bugease ¿Vale? Es como si se bugease Y se fuese a tirarle la presión Al Al portero Porque el balón está ahí Es como que Es como que ocurre eso Lo saques de puerta Está bastante bugeado Voy a raíz Con Pogba Balón para Chilwell Este con Werner Dentro del área Pierde Werner Y a ver Chilwell Está viniendo ya muy arriba En alguna de estas Te van a coger la espalda Y no De momento Solo voy a dejar atrás A Chilwell Porque por la derecha No está atacando En el momento Hay que ver Que Ricardo Pereira Empieza a subir Y empieza Que nos puede liar Pues Estaría atrás Mientras que Chilwell Se queda atrás Nacho me doy Dentro del área Pierde el balón Pierde el balón dos veces Y acaba saliendo el Arsenal Recupera bien Van Dijk Y la jugamos ya Juega Havertz Con Ziyech Ziyech con Pogba Balón para Werner Dentro del área El tiro Salva Lennon Dentro de Ziyech Nadie al remate Recoge el balón Chilwell Que toca para Pogba Este con Tomori Ahora es Havertz Havertz que pierde Casi recupera a Tomori Acabamos recuperando Ziyech ahora dentro del área Pierde el balón Ziyech Recupera de Clem Reis Va para Pogba Pogba que se va bien Ziyech El tiro rebotado Werner ahora Para Lennon Y sacaba la primera parte Pues estamos jugando bien Estamos jugando realmente bien Creo que puede llegar el segundo gol Confío en que va a llegar el segundo No voy a cambiar nada Estamos jugando bien Se pregunta Random Que está entrenando Tomori No lo sé No me acuerdo Ojo Werner Werner le ha faltado tirar Ojo Pogba ahora Tenemos para Werner Werner con Fatsomodoy Que raro eso que ha intentado Werner Tío Le ha faltado tirar a Werner antes Tira para Pogba Tira la pared Y vuelve a salvar Leno Leno ya empieza a ser pesado Empieza a ser pesado Ver Leno Nadie al remate en el corner A la hora de Tomori Con Havertz Y es Que se va bien Toca para Havertz El tiro sale fuera Estamos llegando mucho Y no marcamos Estamos llegando mucho Y no marcamos No, no, no Por favor Por favor Bien Mandai Bien Mandai Reis Con Pogba Havertz Tiene de balón Caixa Havertz Conseguir pasar Sin conseguir tirar Y ojo que ahora es La espalda de Ricardo Pereira Y aquí se nos puede liar Ricardo Quedad atrás Quedad atrás Quedad atrás Va a llegar Reis No Sigue la alzana con la posesión Dentro del área Cortamos el tiro Cortamos el tiro Gracias Gracias porque se liaba Oswana va a llegar ese balón No Tiene que volver a buscarla Yo tu 72 En cuanto separe el juego Vamos a hacer cambios Y no sé por dónde voy a llevar los cambios La verdad Ni idea Werner con Havertz Atrás Zijets Reis Vanza Metro Seja para Werner Werner Saca el disparo Saca el disparo Se la deja Havertz Tira tú Werner Tira tú Tira tú Tira tú Hatsomodoy está muerto También te digo Hatsomodoy seguramente no va a jugar el siguiente partido Vamos a pensar en jugadores que van a jugar el siguiente partido Y que ahora estén muy cansados Como es el caso de Polpojuar Encantar al campo Encantar al campo Que como interior lo hemos probado alguna vez Y no está mal Ricardo Ricardo está bastante bastante quemado Vete a descansar un rato Ricardo Y arriba Pues Werner o Zijets Zijets tiene menos resistencia Pero creo que Dembélé Si es necesario que aparezca en el próximo partido No va a tener problemas Así que habrán que se quede en el centro Y lo tenemos Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Va a ser con Werner Zijets Va a poner Nadie llega al remate Hatsomodoy Atrás con James James que se gira Se ha cruzado Se ha cruzado Zijets Y se le ha quitado Zijetsa A James creo El Arsenal en la regala Vamos a ver Por qué atacamos nosotros Con Zijets Balón para Timmy Abraham Ha sido gol Pues no sé si ha sido A ver Entiendo que ha sido pase de Zijetsa Abraham que ha marcado Y que Abraham estaba fuera de juego No creo que haya sido Tiro directo de Zijets Que también podría haber sido Porque ha sido muy Muy directo Se ha liado ahí el balón en el área Estamos en el tipo de descuento ya No tiene tiempo el Arsenal No tiene tiempo No tiene tiempo No tiene tiempo el Arsenal No va a llegar a ese balón Y se va a acabar el partido 0-1 Resultaba ajustado Pero nada que ver con el de antes Antes hemos ganado 1-0 al Leicester No, 0-1 Ha sido fuera también Pero prácticamente eso ha sido ajustadísimo Este no ha sido ajustadísimo Un partido brutal Se ha acabado con 0-1 Porque no lo hemos metido Porque eso no lo hemos metido Una mejor dicha El Liverpool ha ganado 2-3 Tío No, no, no A ver Este partido no se ha sufrido El partido no se ha sufrido Lo más mínimo Lo que pasa es que El resultado se ha ajustado Pero Pero el partido no se ha sufrido Para nada Aquí llega ahora Aquí llega ahora Aquí llega ahora Una disyuntiva importante ¿Qué hago? ¿Simulo? ¿Hago simulación visual Con los 4 partidos de Premier Que quedan? Porque claro Meternos a una simulación rápida Arriesgarnos A que el juego A gilipolleces Y perdamos los partidos Y vamos a perder esta Premier No me convence nada Tío Ya no me convence nada Mira Vamos a hacer Vamos a hacer en simulación rápida Este partido ¿Vale? Ya dan 4 Vamos a hacer en simulación rápida Este partido En caso de no ganar este partido El Liverpool se va a quedar A un partido De alcanzarme la Premier Entonces Vamos a hacerlo en simulación rápida En caso de no ganar Hacemos en simulación visual Los 3 que quedan Dembele, Meisomao y Romagnoli Al campo para este partido Tenemos que rotar un poco Porque después vamos a enfrentarnos al Barça Es que después vamos a enfrentarnos al Barça Pero tampoco puedo hacer 20.000 rotaciones Porque estamos como estamos En Newcastle va a jugar Vamos a ver ¿Estáis viendo el 11 de Newcastle? El centro de campo de Newcastle es Paco Alcácer Y Oxlade-Chamberlain Paco Alcácer Paco Alcácer Repito Paco Alcácer en el centro de campo Del Newcastle-United Mirad Que si no ganamos este partido Es que no sé qué No sé, tío Dejo de jugar a este juego Hombre, es que Es que estaba Paco Alcácer en el centro del campo Estaba Paco Alcácer en el centro del campo Que como para no ganar, ¿sabes? Como para no ganar el partido Ha marcado Werner Ha marcado Dembele Ha marcado Meisomao Un 3-0 Victoria 3 puntos Y... Pues más cerca de ganar la Premier League Quedan 3 partidos Quedan 3 partidos Estamos muy cerca de ganar la Premier Muy, muy cerca de ganar la Premier De hecho Ganando Al West Bromwich Albion Y al Nottingham Forest Ojo a los dos rivales A los dos rivales que tengo que ganar, ¿eh? Ganando al West Bromwich Albion Y al Nottingham Forest Estoy campeón de la Premier Pues Bromwich Albion Y al Nottingham Forest Repito Esto se tiene que ganar, pero vamos Veo No lo mando Lo pago No lo mando rápido Y lo dicho Pues una West Bromwich Albion Y al Nottingham Forest Los partidos Partidos que... Ya me dirás tú, ¿eh? Ya me dirás tú si se tienen que ganar, ¿no? Ojo A ver, a ver, a ver el calendario Porque ahora hemos enlazado Hemos enlazado una racha buena Quitándose el partido contra la Fulham Pero hemos enlazado una racha buena, ¿eh? Hemos enlazado una racha buena Vale Últimamente se ha hecho una forma bastante buena Así que quiero jugar el partido contra el Real Madrid No, contra el Barça, perdón En finales de la Champions Mount Eres bueno, pero es que hay otro vez mejor Hay otro vez mejor Que se llama Kai De apellido Habits Que es alemán Y que... Está siendo uno de los mejores de la serie Estoy poniendo la predicción, ¿vale? Que ya os estoy leyendo ahí el chat Él sí a Barcelona Teneréis un minuto Teneréis un minuto para apostar Por el ganador del partido de ida Habrá otra apuesta para el partido de vuelta Y... Y de vuelta tampoco hay más, ¿no? Ya veremos en la Champions En la final si llegamos o no También habrá una para el partido contra el FC Cuando llegue Chelsea-Barça Jugamos la ida en casa Bueno, en caso de llegar a una prórroga en la eliminatoria Es preferible que la prórroga sea fuera Eso es una realidad Ahora bien, las probabilidades de llegar a la prórroga son bajas Se tiene que repetir el mismo resultado en la ida y en la vuelta A ver, importante de este partido no encajar El equipo físicamente está bien Y el Barça también El Barça, ojo al once Tres tigas en portería Mukiele, Kimpembe, Lenglet Y Junior Fitbon Defensa Tres franceses, ¿eh? En el centro del campo Tiene a Milinkovic, Savic Frenkie de Jong Y Coutinho Y arriba tiene a Trincao a la izquierda A Messi a la derecha Y a Iago Aspas en punta Curioso cuanto menos el once del Barça Curioso cuanto menos Este once que plantea el Fútbol Club Barcelona Para estas semifinales de la Champions El Barça es experto En... En llevarse goleadas en la Champions No creo que se lleve una goleada en este partido La verdad No creo que se lleve una goleada en este partido Pero yo lo digo, ¿eh? El Barça es experto en llevarse goleadas en la Champions Y va a jugar ahora fuera de casa Porque la goleada siempre suele ser fuera de casa Contra nosotros, eh... Aquí en Stamford Bridge Se me ha olvidado oponer, tío Es que los extremos Algún día lo cambiaré, es el menú Os lo prometo Laterales atrás Y extremos Con apoyo básico Y Van Dijk que regala el primer balón del partido Bien, Van Dijk Bien, maravilloso A ver, este Barça no tiene nada que ver con el Barça de la vida real Este Barça no se va a llevar una goleada en la Champions Y... Y solo espero que no me marque gol Al menos en este partido Sería importante que no me marcase ninguno Balón de Silvold para Pulisic Pulisic que controla mal Y la pierde Recupera una cante con Pogba Werner Werner que la pierde también Vamos a ver qué estamos haciendo Y... Averge que parecía que perdía Recupera cante Falta de cante, ¿ha pitado? Bilwell Se va por dentro a Pogba Este con Pulisic Werner Werner que vuelve a perder Quiere ser 27 Kimpembe ya le ha quitado dos balones a Werner Vamos a ver Kimpembe Porque Kimpembe Kimpembe, Kimpembe Kimpembe no se yo si tiene el nivel para quitarle esos dos balones a Timber Actual Pichichi de la Pever League Fietz con Kandé Boca para Van Dijk con Werner Otra vez delante de Kimpembe Ahora se la ha puesto para Pulisic Salvatore sigue la primera No la segunda Christian Pulisic Que hace el primer gol Del partido Primer gol de la eliminatoria Vamos Vamos tío Vamos Ha empezado esto fuerte Ha empezado esto fuerte Kimpembe No ha podido parar a Werner en la tercera Porque ha puesto un pase Si hubiese intentado regate seguramente Si lo habría parado Pogba busca largo a Zijet Ante el Firpo Vamos a ver Zijet Atrás con Ricardo Preira Balón para Pulisic Que aparece ahora por aquí ¿Qué hace Pulisic? No sé qué hace Pulisic ahí Ante con Werner Werner con Pogba El tiro que va flojito Flojito Un gol de Pogba Contra el Barça Después de marcarle dos al Madrid Habría sido ya como Tío Pogba ¿Qué haces? ¿Qué hace jugador en Manchester United? Vale Atrapa Donnarumma Que la da arriba La da arriba bien para Werner Pero no ha dado tiempo Para más En cuanto creo que la primera parte Ha estado bien Yo creo que ha estado bien el Barça Tiene un tiro aquí Y una oportunidad registrada Creo que ha sido ese tiro Ese tiro de Coutinho Creo que se ha ido alto Y nosotros pues hemos tenido Esa llegada de Pulisic Llegada de Pulisic Ese doble tiro Marcando el rebote De su primer disparo Vamos a ver No hemos tenido mucha llegada Bueno La de Pogba esa Tío No sé si ha llegado a tirar O es que ha cortado al defensa Vamos a ver en la segunda parte Yo creo que Podemos hacer un segundo gol Y tenemos que aprovechar Esa defensa del Barça Porque Quimpenme le ha robado hoy Balones a Werner Pero Pemme no tiene ese nivel Pemme no tiene ese nivel Y en alguna va a fallar Messi Toma ya Fuera de juego Vale Fuera de juego Menos mal Pero Menuda de fe para el Barça Tío Joder Ya me veía Lo veía mal Lo veía mal Porque como lo he encontrado Nos jode muchísimo Lo ha hecho bien el Barça Ahí tío Trincao Vamos a ver Trincao Que juega con Firpo Uf Como la gira el Barça Como la gira el Barça Y aparece Messi Apase desde ya Para remarcar Toma ya Gol de Messi Gol de Messi Gol de Messi Uf Se equivoca Havertz ahora Gol de Messi A ver De momento no voy a cambiar nada A ver si se para el juego Y Lo que podemos hacer Pero el Barça Está dominando La segunda parte No me gusta Está dominando El Barça La segunda parte Se va Pulisic Ahora solo Pulisic Atrás con Chilwell Balón para Pogba Kanté Havertz Havertz prueba una vez Prueba dos Para Fijic Y con los rebotes Se la acaba llevando El Barça Se la acaba llevando Ter Stegen Ojojo que se lían Me ha llevado con las manos Ter Stegen Pero eso que cesión ha sido Eso ha sido Cesión Al portero Cesión al portero Ya no quieres pitarla No la pites Pero ha sido Cesión al portero En fin Vamos a poner a Cillech En la media punta Dembélé en la derecha Y Mason Mount En la izquierda Con Rubén Neves En el medio Mount Libertad de movimientos Juega como referencia Dembélé Tira Mediagonales Y Werner Werner queda tened centrado No te vayas a la banda No te vayas a la banda Incluso le voy a decir A Dembélé Que se quede arriba Que Dembélé Se quede arriba Que Cillech Baje aquí A defender Defendemos en línea de 4 Vale Vamos a cerrar Así los últimos minutos Bueno En cuanto Carga el balón En cuanto se para el juego Vamos a ver Vamos a ver Que entra Bukiele Balón para Messi Está bien tapado Messi Que al final Los cambios no se van a hacer Todo el tiempo Que ha perdido el Barça Aquí Vale Robamos Minuto 90 de partido El 1-1 es mal resultado No se van a hacer Los cambios Va a ser la última Venga No que abre para Cillech No toques atrás Hijo No toques atrás Que es la última Arriesga 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 Ha tenido esa de Coutinho La primera parte Que ha tirado altísima Y ha marcado Messi Ha marcado Messi La única que han tenido En toda la segunda parte La predicción Se anula La predicción se anula Vale No Va a dar empate Ha acabado de dar empate Así que Anulamos Y os voy poniendo ya Creo El partido de vuelta Sí porque Contra el Westbrook No os voy a poner nada Pues Vuelta de las semis De Champions Nos enfrentaremos al Barça En el Camp Nou Y nos toca ganar En el Camp Nou Nos toca ganar En el Camp Nou Tenéis ya La apuesta Disponible Está complicado Hola Chano Saludos Bienvenido al canal El Liverpool no ha jugado Le saco 7 puntos al Liverpool Que no ha jugado ¿Liverpool juega ahora? ¿O qué? No juega ahora el Liverpool Día 30 de abril Si yo gano el partido Le pongo a 10 del Liverpool A Liverpool le quedarían 12 en juego Pero le sacaría 10 al Liverpool Un 12 en juego Liverpool juega el día 1 O sea Juega un día después que nosotros Vamos a enfrentarnos al Westbrook y Chalbion Viendo que lo de antes Ha salido bien en simulación rápida Contra Newcastle Tenemos que confiar En que va a salir bien ahora también Tenemos que confiar Voy a sacar a Romagnoli Voy a sacar a Neves Voy a sacar a Dembélé A... A buena cambiada Simulación rápida Chelsea Westbrook y Chalbion Jugamos en... Simulación rápida tío Simulación rápida ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yets, Ricardo Pereira y Paul Pogba Marcan los goles 3 a 0 Ganamos al Westbrook y Chalbion Y estamos a punto de ganar la Premier League Estamos a punto de ganar la Premier League De hecho podemos ganar la Premier League sin jugar El Bayern prácticamente es finalista Y nuestro partido Importante viene ahora Nuestro partido importante viene ahora Es este contra el Barça Manager del mes con el Chelsea Eso que hemos perdido contra el Fulham A pesar A pesar del Fulham Me han nombrado manager del mes Voy a avanzar aquí porque... Voy a avanzar aquí Y antes de ver el partido contra el Barça ¿Qué ha pasado con la Premier? Porque igual somos campeones Igual somos campeones Si el Liverpool no ha ganado Somos campeones Si el Liverpool no ha ganado Lo más no es que haya ganado Se enfrentaba a Crystal Palace El Liverpool A 9 puntos El Liverpool ha empatado Contra Crystal Palace Y ahora mismo le sacamos 9 puntos a las Liverpool Estamos a un punto de ser campeones Nos quedan dos partidos Y estamos a un punto de ser campeones Incluso podemos ser campeones Perdiendo a los dos partidos Si el Liverpool no gana Alguno de los tres que tiene Se enfrenta al Sheffield United fuera Al Watford fuera Y al West Ham Bueno, creo que va a ganar los tres Creo que el Liverpool va a ganar los tres También cree que va a ganar Contra Crystal Palace Y no ha ganado, eh Así que ojo Pues... La Premier está ahí, eh No, no, no La Premier no está ganada No está ganada Si yo pierdo los dos partidos que me queda Y el Liverpool gana los tres Y me recortaba la diferencia de goles Gana el Liverpool por la Premier No hemos ganado la Premier todavía Casi la hemos ganado Que solo necesito empatar Uno de los dos partidos que me quedan Sí Pero no lo hemos hecho Aún no lo hemos hecho Aún no lo hemos hecho Así que... Hay que jugarlo esto hasta el final Y ahora Pues... Nos olvidamos de la Premier por un momento Porque vamos a jugar contra el Barça Vamos a jugar contra el Barça 86 de forma Upamecano También te digo Voy a quitar Upamecano ¿Por qué está tan cansado Upamecano, tío? Esto es que el juego Ha cogido y le ha metido El entrenamiento para subirle La soltura Y le ha bajado a la forma física Porque si no, no... Que si no, no me encaja eso, eh No me encaja ese cansancio Pero ha cogido el juego Para hacer un entrenamiento de mierda, tío Bueno, el Barça que cambia Nosotros... Yo no voy a cambiar nada Bueno Las instrucciones Que siempre se me olvida ponerlas Apoyo al ejercicio básico Apoyo al ejercicio básico Y laterales atrás Que juega Messi Laterales atrás Que juega Messi Y además Messi juega en portería 3-0 En defensa Muciele Bonucci Lenglet y Júnior Firpo Entra Bonucci en lugar de Kim Pembe ¿Cuál no suena mejor? No lo sé En el medio Milinkovic, Savic, Frenkie de Jong Y Filipe Coutinho Repiten Y arriba Messi Trincao Y empuntando a Griezmann Antes... Antes ha jugado otro, ¿no? No ha jugado antes Ya ha jugado antes en punta Me quiere sonar inmóvile Porque siempre tienen inmóvile Pero... No creo que era inmóvile no era Bueno Barça-Chelsea En el Camp Nou Semifinales De la Champions Estamos A 90 partidos De hacer... A 90 minutos, perdón De hacer historia Y meternos en la Champions En la final de la Champions Una vez más Aspas, es verdad Aspas Están jugando Aspas Bonucci lo mata a la edad Hay que aprovechar Bonucci ahora mismo De velocidad Tiene que ir muy lento Muy lento Si buscamos bien a Werner Debe estar muy lento El Barça Va a tener posesión El Barça Tiene a Messi Que de repente Llega ahí Y marca Y el Barça Pues vamos a ver Cómo está físicamente Cómo está Bonucci Porque el Barça Está atacando con muchos Está jugando el Barça Muy rápido Con balón Muy, muy rápido Está siendo una de esas Simulaciones rápidas Las simulaciones rápidas No me gustan Estamos viendo Una simulación rápida Como cuando jugamos Contra el Bayern O en Liverpool a veces City también Para trincar 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 Vale, tapamos bien el tiro Tapamos el tiro Y salimos 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 Policies Grande Balón para Havertz Mira Werner Mira Werner No se había enterado Bonucci de nada Bonucci no se había enterado De nada, tío Bueno, alguna de esas Tenemos que aprovechar Bonucci no se entera Bonucci no se entera Te coge Werner Te tira el desmarque De ruptura Y Tiene un sotera Grande para Policies Oh, era fuera de juego Era fuera de juego Tenemos que abarcar un gol Por cierto, no lo he dicho No lo he dicho Pero el empate a cero Clasifica el Barça Coutinho No, 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 no ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Tío, ¿dónde estaba Mandai? Bueno, pues ahora Tenemos que marcar Sí o sí Pero, tío ¿Dónde estaba Mandai? No lo entiendo Gante Está abriendo para Policies Con Chilwell Average con Gante Pogba Falla el pase De nuevo Pogba con Werner Werner que se gira Werner tira, hijo Werner tira Werner, Werner Que te están dejando espacio Werner No vas a tener otro así Werner Ah, tío No tiren esas jugadas, tío Werner atrás con Kante Average con Fijet Busca espacio Para Ter Stegen, tío Para Ter Stegen, tío Para Ter Stegen Para Ter Stegen No Para Ter Stegen Pogba 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 Venga, va Average Average que se va Werner Vuelve para Ter Stegen Sí, lo ha jugado de marca Vamos, tío Vamos Uff Tío, qué pesado Ter Stegen, tío Pesado Ter Stegen, tío Joder Vale Me tomo un segundo de descanso Por cierto Voy a subir la cámara, tío Ah, bueno, solo voy a subir la cámara Cuando llevo dos horas y cuarenta minutos Pero bueno A ver Igualamos el partido Y lo bueno Es que ahora Con cuarenta y cinco minutos que quema Si yo marco Vale el doble que un gol del Barça Lo he hecho con la cámara, tío Así se va a quedar Lo bueno Como decía Ahora en estos cuarenta y cinco minutos que quedan Si yo marco un gol Vale el doble que un gol del Barça Con esa premisa Iniciamos la segunda parte Equipo, hay que marcar un gol Y es que un gol ya Un gol ya Deja el Barça muy tocado Un gol nuestro Deja el Barça muy tocado Vamos a jugar Dentro de la área Pone centro atrás No va a llegar El balón Y ahora es el Barça Que lo va a intentar Lo va a intentar el Barça Que tiene calidad Y Andrés es que se ha defendido Muy mala jugada Es que ha entrado Coutinho solo ¿Y cómo puede entrar Coutinho solo? Le va Griezmann Vamos a ver Griezmann Alguien que tape Alguien que tape Coutinho otra vez Corta Chilwell Valón para mí Si salva a Donnarumma Bueno, pues mira Para la que ha salvado 3D Donnarumma que salva a una Chilwell Atrás con Kanté Average con Kanté de nuevo Kanté Ahora quería pasar a Werner Se ha equivocado ¿Y dónde está? ¿Dónde está Chilwell? ¿Dónde está Chilwell? ¿Chilwell qué es lo que no entiendes De quedarse atrás al atacar? ¿Chilwell qué es lo que no has entendido De esta instrucción? Actitud ofensiva Quedarse atrás No avanzar nunca en vertical Cuando tu equipo ataque Chilwell ¿Qué es lo que no has entendido De esta instrucción? ¿Dónde está Chilwell? No se ha robado el balón Kanté con Havertz Balón para Werner Vamos a ver Werner El centro no va a llegar a Pogba Pogba, Pogba Estaba ya Estaba ya Pogba Esperando Celebrando La llegada del balón Messi con Griezmann Gol de tanto Griezmann solo Estaba en fuera de juego Creo que era fuera de juego Fue fuera de juego No da tiempo a hacer cambio Pogba Andai Viendo para Ziyech Lo recupera el Barça Firpo con Griezmann No sé quién es el 30 No sé quién es el 30 Van Alon para Griezmann Sale Van Dijk Madre mía No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado ahí Pero Pero Se está complicando esto Se está complicando esto Claramente Pogba Necesita un Respiro También lo necesita Kai Havertz Y lo necesita Tim Werner Voy a cambiar La estructura central Mantengo las bandas Y cambio La estructura central Ahora mismo Igual nos renta más Igual nos renta más El empate Igual nos renta más El empate Igual nos renta más El empate Voy a poner a Neves Atrás también Que haga casi Casi en doble pivote Tiene otro centavo de partido Casi nos renta más El empate Porque en la prórroga Tenemos media hora Si marca ahora el Barça No tenemos tiempo Pero si marca Si vamos a la prórroga Tengo media hora En la que mi gol Vale más que el del Barça Pogba Neves Con Abram Atrás Kanté Cillets No Kanté Cillets Ricardo Pereira Que juega con Neves Al espacio Deja para Kanté Kanté con Cillets Malón para Tim Y Abram No va a llegar el pase Ojo el Barça que se lía Ojo el Barça que se lía Ojo el Barça que se lía No 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 se lía Ojo a la contra Ojo a la contra Cortamos Cortamos Y a la prórroga Cortamos en la prórroga No hemos tirado Ni una vez En toda la segunda parte Eso sigue simple No hemos tirado Ni una vez En toda la segunda parte Dembélé Va Dembélé al campo Va Dembélé al campo Jugador diferente A lo que teníamos antes Puede dejar Que ahora Si que se suelta Un poco en ataque Tanto Dembélé Como Pulisic Como Neves Porque ahora si tenemos media hora Ahora si encajamos un gol Tenemos tiempo de reacción Antes en el minuto 82 No Si era que en el minuto 82 El Barça estaba ¡Suscríbete al canal!